Bueno, hay palomitas Paloma, hay palomitas ¿Por qué no vienes a verme Como en los primeros días Que a diario me visitan? Paloma, hay palomitas ¿Por qué no vienes a verme Como en los primeros días Que a diario me visitan? ¡Qué corazón tan volumen! Tenía seis serreñitas Pues ahora me retiro tratando Y a de olvidarte ¡Qué corazón tan volumen! Tenía seis serreñitas Pues ahora me retiro tratando Y a de olvidarte Paloma, telles ¡Amorico! 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 Y el cerro de Pascón Por pobre me despreciaste, por pobre me abandonaste Si que fue con tu dinero, hasta las estrellas nos perejó Por pobre me despreciaste, por pobre me abandonaste Si que fue con tu dinero, hasta las estrellas nos perejó No porque tanto te quise, pensarás que estoy llorando Amor es como el tuyo, lo encuentro por todas partes No porque tanto te quise, pensarás que estoy llorando Amor es como el tuyo, lo encuentro por todas partes Vuela, vuela palomita, deja mi pecho sangrando Ojalá encuentres la dicha, en tu vuelo peregrino Vuela, vuela palomita, deja mi pecho sangrando Ojalá encuentres la dicha, en tu vuelo peregrino 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 Ojalá encuentres la dicha, en tu vuelo peregrino